Instagram arroba Thalía Thalía se encuentra en un momento cumbre de su vida, ya que su último tema musical ha sido todo un éxito y es por ello que compartió un par de imágenes en Instagram en donde promociona su nueva canción llamada No me acuerdo, al ritmo de la música, la cantante de... 46 años luce un diminuto bikini con el que presume sus marcadas curvas, razón por la cual sus seguidores no tardaron en alabar su belleza, eres tan bella, Thalía, eres la mejor, cuerpazo, ¿cómo le haces? Estás divina, quisiera estar como tú a los 46 años, fueron algunos de los comentarios. Y no es de extrañarse, pues indudablemente, el cuerpo de Thalía se debe a sus constantes rutinas de ejercicio las cuales también se toma el tiempo de compartir en sus redes sociales. Además, la cantante también da cuenta de la sana manera en que se alimenta. La esposa de Tommy Motola realizó el tema No me acuerdo, junto a Nat y Natasa y todo parece indicar que juntas forman un gran equipo, pues a poco tiempo del lanzamiento musical, la canción ya lleva más de 25 millones de vistas en YouTube. Razón suficiente para que ambas intérpretes se encuentren felices y satisfechas por la respuesta del público, mientras tanto, Thalía sigue promocionando su nuevo material discográfico el cual promete estar lleno de ritmos divertidos. Talía, promoción musical No me acuerdo, Nat y Natasa, diminuto bikini, rutinas de ejercicio, alimentación, éxito musical.